¿Qué tal amigos de quién? Pues este día nos encontramos con el parte del elenco de la película Mamá C.T. de Viajes. ¡Bien! ¡Bien! Pero bueno, pues primero vamos rapidito. Más que nada, ¿cómo fue la experiencia de trabajar todos juntos? Ya lo habíamos dicho antes. ¿Cómo fue todo esta aventura? Ella y yo habíamos trabajado en una película hace tiempo. Nos conocemos de hace algunos años. Y eso como que ayudó bastante, ¿no? A poder generar esta relación de familia. Porque es chistoso. Tienes que armarlo en un santiamenibus. Usar esa palabra. ¡Ah, qué bonito! Lo tienes que armar de inmediato. Ok, somos padres, hijos, hermanos. Se tienen que llevar de tal manera. Y eso está rico de nuestra profesión. ¡Qué bonito! ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo! Y para ti, Nina, ¿cómo puedes compartir con tu mamá? ¿Con tu mamá? Bueno, un trabajo increíble que disfruté mucho. Amé estar con mi mamá, solo que también tenía que haber esa parte del profesionalismo, ¿no? Que estar atentos a lo que decía Fer y así. Pero yo creo que este trabajo en familia, porque ya todos terminaron siendo mi familia, mi hermano y mi padre postizo. Yo creo que una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Te acuerdas o recuerdan en general todos alguna anécdota chistosa o que vayan a recordar para siempre? Por favor. No, 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 Nina, por favor. Por favor, tú. Bueno, en realidad, tenemos muchas anécdotas chistosas de la peli, ¿no? Si ves, ya se me fue la idea. Sí, cabe mencionar. Este... Cabe recalcar. Pues hay una escena que se... No voy a spoilear ni nada, pero pasa un desastre, ¿no? Entonces, en el momento que Leo y yo estábamos de referencia, no se veían nuestros hombros, no sé. Entonces, ese desastre que estaba planeado, en realidad pasó sin estar planeado y nos preocupamos muchísimo porque... No se podían mover. Y ni siquiera nos podíamos mover porque teníamos la cámara atrás de referencia. Y todo esto empezó... Por Martín, gracias a Martín. No, no, no. Yo sí. Pero necesitamos tomar la culpa. ¿Para qué mentir? ¿Para qué decirte que no hiciste? Para qué mentir. Sí, sin duda. Fue refrescar y desempolvar ahí a la actriz que estaba guardadita ahí desde hace bastantes años. Y la verdad es que fue hermoso. Desde que leí el libreto dije, quiero hacer esta película porque al leerlo, aparte de que me identifiqué, me pareció muy divertido y me encantó pensar que se estaba haciendo algo para la familia mexicana, ¿no? Sin duda, para toda la familia. Entonces, el recibimiento, bueno, pues fue muy amoroso, muy bien cobijada, feliz. O sea, con una familia ficticia que, como lo dicen, empezamos a querernos y a tener una química desde el principio. Y entonces es muy lindo sentir que es tan fácil trabajar con profesionales que después, aparte de compañeros, se vuelven amigos entrañables, ¿no? Sí, me respondo una pregunta. En tu papel como mamá y como profesora, ¿cuál es el mensaje que a lo mejor estuve al resultado que me enviaste a las mamás que de alguna manera se lo entiende a su trabajo? A mí me gustaría, yo creo que con esto es decirles que estoy muy orgullosa y estamos muy orgullosos del desempeño que tienen como amas de casa. Que de verdad es un trabajo muy duro y que no cualquiera lo puede hacer. Que no es justo que de pronto se les minimice y que no se les valore por ser amas de casa. De pronto es como, ¡ay, nada más es ama de casa! Nada más. O sea, de verdad que requiere de mucho amor y de mucho compromiso por otras personas. Y de estar, de hacer a un lado el egoísmo y dejar de pensar en ti, ¿no? Finalmente, después de este match, ustedes lograron hacer y también, bueno, en la pantalla se lo he reflejado, que había una armonía. ¿Creen que haya una sensibilidad? No lo sé, hay que preguntar a los productores. No, digo, no sé, hay que ver primero cómo nos va y luego si me llegan al precio. No, no sé, es como muy temprano para saber. Ah, no, claro. Sí, horaria, papá se fue de viaje y no pasó nada. Es un corto, dura dos minutos la película. Créditos. Papá se va de viaje, fin. Todos en el aeropuerto felices. ¡Bye, papi! Ya nada más, nos queda que nos recuerden las redes sociales, como si se extrema. Viernes 13 de septiembre, en todos los cines, Mamá se fue de viaje. Claro, vayan a verla. Es una película increíble, entrañable, divertida. Vayan con sus amigos, familia, con su novio o su novia. Las redes sociales. Las redes sociales es hashtag Mamá se fue de viaje. Diamond Fields, también, si no me equivoco en esta. Y si es posible mencionar nuestras redes sociales personales, por favor, empecemos desde Andrea. Arroba Andrea Legarreta. No, yo no tengo yo. Arroba el tío Fer. Arroba Martina Altomaro. Arroba Leonardo.bdr. Y arroba Nina Rubín L. Pues muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias, vayan. Los en del, los 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 años.